El Papa Francisco recibió en la Sala Clementina del Palacio Apostólico del Vaticano a los participantes en el encuentro promovido por la Pontificia Academia Mariana Internacional. Este encuentro se realizó con motivo del 30 aniversario de la creación de la Dirección de Investigación Antimafia, a quien el Santo Padre agradeció su labor al servicio de la sociedad. Las mafias ganan cuando el miedo se apodera de la vida, por eso se apoderan de la mente y del corazón, despojando a las personas de su dignidad y libertad desde dentro. A continuación, el sumo pontífice destacó la participación de los presentes contra los intereses creados, la corrupción, la codicia y la violencia, que son el ADN de las organizaciones mafiosas y criminales. Cuando falta la seguridad y la legalidad, los primeros perjudicados son en realidad los más frágiles y todos aquellos que de diversas maneras pueden llamarse últimos. Todos estos son los esclavos modernos sobre los que se construyen las economías mafiosas, son los desechos que necesitan para contaminar la vida social y el medio ambiente mismo. Asimismo, alentó a todos a tomar la decisión de caminar en justicia y honestidad. Es necesario que todos, en todos los niveles, tomen con decisión el camino de la justicia y la honestidad. Y donde ha habido connivencia y opacidad, es necesario estudiar las causas, dejando el espacio justo a una sana vergüenza, sin la cual no es posible el cambio y la colaboración mutua por el bien común sigue siendo una quimera. Que la colaboración mutua por el bien común sigue siendo una quimera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!